salam alecum alecum ensala mi nombre es el tata jose ramos de la rama chamalonga en este vídeo vamos básicamente hablar un taller sobre la liberación espiritual como retirar un espíritu que está haciendo daño a un encarnado a una persona viva la explicación que dan practicantes del palo específicamente cuando hablan de muertos oscuros es una definición sumamente general sobre el mundo espiritual pero si uno no tiene claro en el mundo astral los tipos de espíritu que hay y los distintos espíritus con distintos grados de bondad y de maldad no podemos tener una definición clara y exacta de lo que es un espíritu y específicamente uno que esté afectando al cuerpo energético de una persona y vamos a explicar esto sencillito para que usted lo vea no podemos llamarle a todo lo que está en el cuerpo energético de una persona muerto oscuro hay espíritu hay espíritu en el bajo astral y hay espíritu en el bajo umbral los espíritus que están en el alto astral son espíritu de mayor evolución son espíritus de mayor conocimiento y son espíritus que están a unos niveles elevados más cercanos a la presencia de dios pero en el alto astral pero en el mismo alto astral hay niveles o mejor dicho planos espirituales entonces está el plano que nosotros llamamos el bajo astral que hay ese tiene más interacción con el mundo material y son aquellos espíritus que tienen algún grado de confusión algún grado de desorientación y que tienen cierta tendencia a la maldad no son espíritus totalmente malos si yo fuera a definirlos yo hablaría de espíritus ignorantes espíritus que todavía están apegados a pesar que perdieron su cuerpo físico tienen un apego a las cosas materiales que son las cuales nosotros estamos trabajando diariamente en este mundo materia porque estamos encarnados y por último hay un plano en el astral que se llama bajo umbral y esos espíritus que están en el bajo umbral es que en la tradición católica es que en la tradición católica le llaman demonios pero yo le llamo para definirlos espíritus maléficos son espíritus inclinados totalmente a la maldad que tienen una misión aquí en este plano material de crearle situaciones a los encarnados y básicamente de robarse los espíritus del plano material y utilizarlos para sus propósitos maléficos porque el bajo umbral tiene misiones en el plano material y aquí es que viene el problema principal de los practicantes del palo ellos le llaman a todo muerto oscuro a los muertos oscuros usualmente le llaman endóquis ok endóquis que son espíritus que tienen una inclinación hacia el mar pero endóquis no es igual a espíritus maléficos básicamente un espíritu maléfico la clasificación clara y específica que usted la pueda entender es un diablo demonio pero son los seres que viven en el bajo umbral son 100% espirituales cuando hay posesiones demoníacas como se le llama en la tradición católica y también en las otras tradiciones de práctica africana también la presencia de estas entidades se va a ver estas entidades su misión principal es sacar el yo de la persona y ellos suplantarlo suplantarlo o sea anular la parte cognoscitiva del ser humano para entonces ellos suplantarlo por eso es que cuando una persona está poseída habla una entidad habla una entidad que no es la persona porque estas entidades del bajo umbral son espíritus sumamente inteligentes no son bobos como muchos practicantes del palo creen que son y cuando tu pastas con esas entidades este tienes que coger bien serio lo que tu vas a pastar con ellos porque te puede costar hasta la vida pero los practicantes del palo creen que pueden sacar cualquier tipo de espíritu tirando fula haciendo patipemba y haciendo un sinnúmero de cosas y eso es inefectivo para ciertos espíritus usted no puede sacar con fula ni haciendo una patipemba a espíritus obsesores porque hay espíritus obsesores que vienen del bajo umbral que si lo ve un sacerdote católico o un pastor cristiano dirán que la persona está poseída por el diablo pero en el fondo lo que estamos hablando de un ser espiritual que se ha apropiado del cuerpo físico de la persona para un propósito malvado por lo tanto tú no puedes sacar ese espíritu con una fulita con una patipemba porque esos espíritus están encrustados a nivel subconsciente de la persona ¿cómo tú vas a sacar una entidad que está incrustada a nivel subconsciente de la persona? la única forma para poder trabajar con eso es a través de técnicas proyectivas trabajando con el interior de la persona como hacía el doctor Wickland como hacía William Baldwin con su terapia de liberación espiritual es que la ingenuidad de los practicantes del palo es tan grande porque es que ellos no conocen el mundo espiritual no conocen el mundo espiritual hay entidades que tú puedes remover con una fula puedes removerlo con un con una limpieza espiritual pero son espíritus que están apegados a la persona porque ese espíritu fallecido básicamente ese espíritu de esa persona fallecida se ha apegado a ese individuo y le está creando una serie de problemas pero el anclaje de ese espíritu no es tan profundo como un anclaje de un espíritu obsesor un espíritu obsesor está en lo más profundo del subconsciente de las personas y no es un espíritu fácilmente de remover por eso yo me río cuando yo veo practicantes del palo hablando de espíritu oscuro a qué tipo de espíritu oscuro tú te refieres pero qué pasa que si tú vas a trabajar para remover un espíritu del bajo umbral un espíritu maléfico las prácticas que yo he visto en videos que ellos hacen son prácticas flojas para poder remover ese tipo de entidad primero un espíritu maléfico un espíritu inteligente un espíritu maléfico usted se puede poner a trabajar con una persona que tiene ese tipo de entidad no va a ser no es un paseo trabajar en eso va a ser un reto para usted otra cosa cuando usted va a trabajar para remover espíritus maléficos usted tiene que pedir asistencia espiritual tiene que invocar a dios todopoderoso a los espíritus guías a los espíritus protectores y a los espíritus de su cuadro espiritual pero los que tiene que invocar para mover una entidad maléfica son espíritus del alto astral no crea que usted con espíritus endoki va a mover un espíritu del bajo umbral usted es un ridículo si hace eso primero porque los espíritus del bajo umbral estos espíritus maléficos manipulan a estos espíritus que usted le llama endoki los manipula y los puede poner en contra suya usted sabía eso porque son espíritus que tienen más conocimiento tienen más maña y son personas básicamente digo personas pero son espíritus perversos si tú quieres ver perversidad al 100% tienes que ver el daño que hace un espíritu maléfico entonces tú ves aquí a todo el mundo que se va a Haití a buscar diables ah voy a ir a buscar diables y lo que le venden un un espíritu endoki endiosado con ínfulas de ser maléfico que no lo es y los cogen de bobos a ustedes miren vamos a hablar al alcanzó a alcanzó a alcanzón quitado como dicen en el barrio miren si usted tiene un fundamento de un espíritu maléfico un espíritu que no trabaja con dinero vamos a empezar por ahí a esta entidad le gusta su espíritu y la sangre de los animales cuatro patas vamos a empezar por ahí no importa la tradición que usted esté sea palo sea vudú sea la práctica mágico religiosa africana que vinieron a las américas la realidad es la siguiente si usted tiene un diable un espíritu maléfico o una entidad de ese nivel usted no la puede tener ni en un apartamento ni en un barrio ni en una urbanización ni en un cacerío en la ciudad no lo puede no puede tener ese tipo de fundamento porque eso genera una energía una mala vibra que hasta las plantas se mueren los animales sienten esa vibración y se matan ellos mismos ese tipo de fundamento tiene que estar en cuevas y montañas bien alejado de la población mira que muchos saben estos practicantes ese tipo de fundamento no puede estar en una urbanización no puede estar en lugares donde vivan personas porque esa vibra afecta a todo el mundo y el que monta ese tipo de fundamento sabe que está bregando a alto nivel que le puede costar hasta la vida porque estas entidades lo que tú le prometas se lo tienes que cumplir y si no se lo cumple ya tú sabes que tienes un pasaje a Campo Lirio o un pasaje a Campo Finda esa es la realidad por lo tanto estos paleros de la vida o estos practicantes de sea la tradición de monte mayombe quimbisa no importa donde usted esté cuando usted hable de espíritus maléficos estamos hablando de palabras mayores no estamos hablando de endokis y ese es el problema de los practicantes del palo cuando van a liberar a una persona de un espíritu oscuro que yo le llamo oscuro pero yo no define en qué tipo de espíritu oscuro es ese es el problema porque lo que tú estás utilizando para remover ese espíritu oscuro no es efectivo porque tú no sabes la naturaleza de ese espíritu y han venido aquí a este servidor personas que le han querido remover un espíritu oscuro y cuando vienes a ver son espíritus obsesores y son espíritus difíciles de remover puede tirar fula puedes pasar su uso puedes hacer lo que tú quieras no vas a sacar ese tipo de entidad porque hay que sacar esa entidad de otra forma y esas formas usted no las sabe esas técnicas las utilizaba William Baldwin la terapia de liberación espiritual la utilizaba el doctor Wickland que empezó a desarrollar eso que era un psiquiatra y estaba el infiore a través del hipnosis para trabajar con espíritus que están incrustados a nivel subconsciente intrusos intracíticos esa es la palabra correcta entonces este los practicantes del palo hacen buenos intentos para tratar de remover un espíritu oscuro pero de entrada empiezan mal primero porque no saben la naturaleza de ese espíritu cuál es la inclinación de ese espíritu si es un espíritu endoki que tiene una inclinación hacia el mal o es un espíritu del bajo umbral un espíritu maléfico y cuando hablamos de espíritus maléfico la metodología es distinta a la remoción de un espíritu endoki ese es el error de estos practicantes a todos le llaman espíritu oscuro y ya yo hablé de los de los tres planos espirituales los espíritus del alto astral nosotros los llamamos endundo entonces si usted quiere remover espíritus maléficos usted tiene que trabajar con comisiones endundo con espíritu del alto astral cuando yo fui a reuniones del espiritismo cardesiano los que se llevaban a esos espíritus a las escuelas espirituales me acuerdo de una reunión que yo fui en un centro espiritista en santurce eran espíritus del alto astral los espíritus del alto astral son los únicos que pueden remover un espíritu maléfico o del bajo umbral y ellos también pueden remover espíritus endoki lo que no se puede es utilizar espíritus endoki para remover espíritus maléficos usted no sabe usted no sabe que los espíritus maléficos ya manipulan a los espíritus endoki y lo puede poner si usted trata de utilizar un endoki para remover un espíritu maléfico eso es un grave error porque los espíritus maléficos manipulan a estos espíritus endoki esos son los que ellos utilizan para de una forma sutil hacer maldad en este plano material pero como usted no sabe nada del mundo espiritual no se puede utilizar no se pueden utilizar comisiones endoki para retirar hasta un espíritu endoki tú no puedes hacer eso igual igual tú para retirar un espíritu endoki tú tienes que trabajar con comisiones de espíritus endoki ¿por qué? porque son espíritus de más elevación vibratoria espiritual esa es la verdad pero tú explicas esto una dos tres cuatro veces y la gente sigue dejándose llevar por gente que no sabe un pepino angolo del mundo espiritual pues yo estoy tratando de darle conocimiento como se trabajan las cosas y que y y ponerlo en en la realidad para que usted pise firme donde usted está trabajando lo espiritual antes de removerle un espíritu oscuro a una persona usted tiene que saber qué tipo de espíritu oscuro reside en la persona eso no es cuestión de que si cogí unos chamalongos que no 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 usted tiene que preguntarle a la persona antes de tirar chamalongos caracoles o la madre de los tomates primero preguntarle a la persona qué es lo que ella está experimentando para usted saber qué espíritu oscuro tiene esa persona si es un espíritu endoki o es un espíritu maléfico y ambos usted no los puede ambos los únicos espíritus que pueden intervenir para ayudarte en un proceso de liberación espiritual son los espíritus en dúndo de alta del alto astral eso es así el que te diga otra cosa no sabe lo que es el mundo espiritual cuando usted monta una bóveda espiritual que eso es otra cosa usted no está montando la bóveda espiritual para los malandros una bóveda espiritual no es un recinto para espíritus endoki una bóveda es para espíritus del alto astral y hay practicantes en el palo que lo que viven en mermelandia porque no te puedo decir otra cosa como tú vas a montar una bóveda espiritual para trabajar con espíritus del bajo astral quienes son los que tienen el conocimiento quien es el que tiene la fuerza la energía la vibración para retirar cosas oscuras son los espíritus endondos los espíritus del alto astral que si yo tengo endoki que resuelve ningún endoki resuelve nada los endoki son espíritus ignorantes comparados con los endodos son espíritus que todavía están pegados al plano material y ellos lo que quieren es que tú les estés dando cosas y a veces ni cosas a veces esos espíritus no saben ni dónde están parados porque cuando fallecieron no saben si están vivos o están muertos para que usted vea lo lo complejo que es trabajar con espíritus a veces un espíritu puede estar al lado de la persona y resulta ser que ese espíritu todavía no se ha dado cuenta que dejó su materia que ya no vive en un cuerpo físico pero usted todo le llama muerto oscuro y no sabe ni qué tipo de espíritu y al Tata que dice ese que se pasa diciendo que yo hablo lindo que yo engaño a la gente en este canal yo creo que el que estás engañando a la gente eres tú porque tú le estás dando un conocimiento erróneo de lo que es el mundo espiritual tú no sabes lo que es el mundo espiritual porque dices que este servidor este que habla muy lindo muy precioso pero lo que habla no es verdad bueno tú tienes que demostrarme si tú conoces el mundo espiritual que no lo conoces por eso te han metido en muchos problemas en tu vida personal ¿por qué? porque tú no conoces el mundo espiritual tú haces cosas que lo que hace es atrasar tu monance ¿ok? y todo lo que tú tienes trabajando los seres que tú tienes montados fundamentados allí son espíritus de atraso ahí no hay ni un endundo por ningún centro espiritista no me vengas a hablar a mí que tú haces bien porque tú no haces bien tú no trabajas para el bien tú trabajas para la maldad tú dices que yo hablo lindo precioso que yo que soy muy manipulador porque hablo lindo y porque engaño a la gente que si yo no engaño a la gente yo le digo a la gente las cosas como son lo que tú no le dices a tus ahijados y a tus ahijadas porque no conoces tú no conoces el mundo espiritual podemos ver todos los videos que has subido en todas las plataformas tú no sabes trabajar con espíritu tú solamente te envuelves a trabajar con espíritu del bajo astral esa es la realidad entonces a mí me da pena tus ahijados porque ellos no saben lo que es el mundo espiritual ni tan siquiera saben que ellos están trabajando en un solo plano que hay tres planos se supone que nosotros trabajemos en el plano siempre trabajando hacia el alto astral no hacia el bajo astral que es lo que tú haces y tú otro empangue lo mismo también entonces hay un tata de Venezuela que él es bien polémico pero dijo algo sumamente inteligente la degradación de Mayombe Mayombe se ha degradado a tal punto que los practicantes de Mayombe no logran entender que deben practicar esto para una evolución espiritual él lo dijo lo dijo excelentemente en un video que ha subido en las redes tiene toda la razón ¿por qué? porque Mayombe lo que hace es trabajar con espíritu del bajo astral y entonces ahora han salido personajes hablando de Malongo hablando de Mayombe y lo que tienen un enredo ahí de Dios Padre porque este su padrino tenía un problema de doble personalidad él no sabía si era Quimbiso o era Mayombe ese es él va a empezar por ahí y lo que él está enseñando es ese problema de personalidad espiritual que tenía su padrino entonces tú ves todo lo que enseña y él dice o que presenta en los videos y gente me ha preguntado Tata ¿usted ha visto los videos de tal Tata que está presentando? Dios mire sinceramente si tú no te quieres enredar no ve a los videos de él un Tata en Quisimalongo a una persona que está iniciándose en la religión tiene que explicarle el mambo del mundo espiritual con qué es lo que tú vas a trabajar si tú trabajas con una prenda trabajas en una prenda hay tres niveles espirituales alto astral bajo astral y bajo umbral y en esos planos hay distintas entidades espirituales pero ellos no hacen esas explicaciones pero que las van a explicar no no saben entonces mi rol aquí es darle a ustedes el conocimiento claro de lo que es el mundo espiritual claro que usted lo puede entender en uno dos y tres no lenguaje bantú rebuscado y empezar a hablar helgas y cosas extrañas ahí porque la mayoría de la gente que viene a estos canales son gente que no domina el bantú ni el kikongo ni la madera de los tomates hablan español pues hay que hablar español para que la gente entienda y comprenda entonces por eso es que estoy haciendo esta explicación porque a veces el remedio es peor que la enfermedad como decía la famosa canción de Frankie Rui o sea entonces usted tiene que estar claro en este mundo espiritual donde nosotros convivimos que interactuamos con muchas energías que hay tres entidades espirituales básicas que en algún momento pueden tener alguna interacción con nosotros espíritus del alto astral que nosotros le llamamos endundo espíritus del bajo astral que se llama endokis y espíritus del bajo umbral que le llamamos espíritus maléficos y en la tradición cristiana se le llama demonios entonces la explicación clara y específica tú no puedes remover ni endokis tú no puedes remover espíritus maléficos o sea específicamente tú no puedes remover un espíritu endokis con un endokis tú no puedes remover un espíritu maléfico con un endokis usted para remover un espíritu endokis para remover un espíritu maléfico usted tiene que utilizar comisiones de espíritus endokis espíritus que están en alto nivel energético para poder poder remover esos espíritus o sea que si hay un proceso de liberación espiritual usted tiene que invocar a los espíritus del alto astral claro preciso y si usted tiene eso claro usted en el momento que va a entrar en un proceso de liberación espiritual usted va a saber dónde está pisando porque hay muchos practicantes del palo que están pisando arena movedice y no lo saben esa es la verdad qué está pasando con gente y que va a Haití a buscar diable y lo que le están vendiendo son endokis este endiosados como si fueran maléficos porque no saben que atribuendo un diable cuando tú revisas esa entidad espiritual es un endokis clásico de los que nosotros conocemos obviamente cuando tú compras algo que tú lo desconoces tú vives en el miedo en el terror entonces oh que me vendieron un diable cuando vienes a ver un simple espíritu endokis desorientado confundido un espíritu que murió bajo efecto de droga un espíritu que murió a a efecto de que lo balearon gran 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 maléfico él compró y los cogen de bobos y entonces te lo venden y no te dicen un espíritu maléfico no puede estar no se puede mantener ese fundamento donde hay población de 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 personas porque eso es contraproducente el verdadero cuando tú compras un espíritu maléfico no lo puedes tener en lugares de donde viva población tiene que vivir en un monte en una cueva en un lugar remotamente lejos de la población que muchos ellos saben eso ellos saben no olvídate ellos se las saben todas entonces la moda que si yo tengo en doki en doki de que un espíritu bobo confundido desorientado un muchacho bueno que lo cogieron y estaba metido en malos pasos y lo mataron eso es lo que usted tiene ahí y tú crees que eso te va a ayudar a ti a evolucionar si ese espíritu necesita evolucionar para que ese espíritu pueda evolucionar tú tienes que trabajar hay hay una realidad que se da con todos los días todos los días y eso es constante un espíritu en doki puede dejar de ser en doki y pasar en doki y para darse ese proceso es que el espíritu reconozca que tiene que caminar hacia la luz sencillo sin mucha palabra rebuscada de libro ni nada esa es la que hay entonces ahí ese espíritu en doki tiene una transmutación espiritual o una alquimia espiritual de entidad negativa pasa a entidad positiva pero tiene que reconocer que él quiere salir de la oscuridad y quiere ir a la luz eso se puede dar los que nunca se van a convertir a endundo son los espíritus maléficos porque ellos tienen una guerra directa con los endundos aunque ellos respetan la autoridad de los endundos porque eso no te lo dicen estos practicantes de paro de los medios no te lo dicen que ellos respetan los espíritus endundos porque por su nivel energético hay una frase aquí en el paro que usted ve constantemente que dicen que este cual es el Tata Enquisi que predomina es el que tiene más maña mire eso no va para ningún lado es el que tiene en su fundamento alta vibración energética que su energía se puede imponer sobre cualquier fundamento y que trabaja con entidades del alto astral cualquier Tata Enquisi que trabaje con esas dos condiciones va a estar por encima de cualquier prenda mayombe que invisa y la madre de los tomates eso es así entonces se ponen a pelear conmigo el problema suyo es que usted no sabe trabajar con energía usted no sabe que hay energía de alta vibración y energía de baja vibración y siempre la energía de alta vibración se va a imponer sobre la energía de baja vibración dos más dos es cuatro si usted no sabe sumar pues ya eso es otro problema suyo usted lo que está haciendo es arrestando a su vida personal entonces cuando usted monta una bóveda espiritual cuando usted monta un altar espiritual se supone que usted trabaje para el alto astral que usted si trabaja con espíritus y los pone a trabajar para que le ayude y ayude a otras personas se espera que ese espíritu que usted está encomendando para ayudar a otras personas se beneficie espiritualmente que él logre mejorar su nivel vibratorio para que pueda su espíritu elevarse un poco más el proceso de luz y progreso que hablamos en el espíritu mientras más nos acercamos a la luz más progreso vamos a tener mientras más nos acercamos a la penumbra o a la oscuridad más nos no va a haber va a haber un proceso de evolución espiritual cuando nos acercamos a la luz va a haber un proceso de evolución espiritual y ahí está la ley del karma la ley de causa y efecto y las leyes que rigen este mundo que algunos tatas quieren borrar hacen videos diciendo que pueden hacer maldad y que eso no tiene consecuencias esto no es cuestión de esto no es cuestión de moral como ustedes dicen esto no es cuestión de moral esto es cuestión de vibración energética porque todas las relaciones que los seres humanos tienen en este plano material son energéticas ok son energéticas entonces este no que si el bien que si el mal que para mi es relativo relativo para usted pero en el mundo espiritual está claro cuando usted está caminando en la luz está caminando en las tinieblas eso está claro ahí no hay duda de nada el que está confundido el que está como confucio es usted confundido que está entiende en vez de kung fu practica confucio confundido porque la la realidad es que exista el bien y el mal y si usted trabaja para el bien usted trabaja para un nivel de bondad y está trabajando un nivel de alta vibración energética y cuando usted trabaja en procesos de liberación espiritual utilizando las energías del alto astral usted hace la diferencia porque esa es la energía que se prevalece sobre energías del bajo umbral astral como un tata que cree por ahí que que una bóveda espiritual es para trabajar con el bajo astral quien le dijo eso era él un mal espiritista no aprendió la obra espiritual en Puerto Rico yo no sé quién DH le enseñó a él este espiritismo porque no sabe un pepino angolo una bóveda espiritual es una bóveda como o un suscriptor que me dijo a mí que se podía montar una bóveda espiritual en un bote de basura mire mire qué barbaridades cuando usted trabaja en una bóveda espiritual es para conectarse con espíritus de luz espíritus elevados esos son los que le pueden ayudar a usted no los espíritus del bajo astral y tú tú ves estos disparates y yo oriento a mucha gente y le digo esas cosas que tú ves en las redes están erradas cómo te va a decir a ti que montar una bóveda espiritual es un bote de basura eso es un disparate cuando usted trabaja en el alto astral usted tiene que poner en la bóveda un mantel blanco copas con agua flores un ambiente de armonización espiritual para atraer espíritus de luz y específicamente los espíritus de su cuadra espiritual que están velando a usted para ayudarlo en su evolución espiritual luz y progreso ellos se pasan hablando de luz y progreso y no saben ni qué diache pero eso es la realidad que la persona tiene que vivir en su vida y esto estoy hablando de forma general hablo del milagro pero no hablo del santo porque uno menciona un nombre entonces ya empiezan mandan a sus hijados a tirar comentarios no no estoy hablando de cojo los comentarios que hacen algunos practicantes del palo lo analizo y doy mi opinión pero eso fue una de las que un suscriptor me trajo que leyó que un practicante del palo dijo que se podía hacer una bóveda espiritual en un bote de basura no sé como que una bóveda espiritual trabaja con malandro eso es otro disparate una bóveda espiritual cuando se construye es para conectarse con espíritus de elevación espiritual alta no es para cualquier tipo de espíritu y específicamente los espíritus que están en su cuadro espiritual si usted le hace caso a ellos es para que usted pueda evolucionar espiritualmente estos espíritus están inclinados para que usted se conecte al alto astral no al bajo astral entonces estamos viendo practicantes del palo que construyen bóvedas espirituales para espíritus del bajo astral una cosa es un pero en este mundo de Dios podemos ver ese tipo de situaciones por la desorientación que ellos tienen yo estudié espiritismo caldeciano yo realicé investigaciones paranormales yo estudié el sendero de la luz y el sendero de la oscuridad a mi nadie me puede venir con cuentos chinos ¿me entiendes? entonces el interés mío no es entrar en guerra con nadie el interés es que piense y reflexione si lo que usted está haciendo es correcto ¿cómo usted va a removerle un espíritu oscuro a una persona con un espíritu en doque eso es ignorancia usted para remover un espíritu en doque tiene que buscar un espíritu en doque un espíritu de alto nivel vibratorio energético para que lo pueda remover son los únicos que pueden hacer eso tiene que ser siempre una energía superior pero ¿dónde están ustedes? no voy a remover un endoque con otro endoque pero ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿cómo tú vas a remover un endoque con otro endoque? pero eso es lo que está pasando me preguntaron de los oráculos de los chamalongos mira una explicación que voy a hacer aunque me desvíe un poco del tema pero voy a hacer claro y preciso hay distintas ramas en el palo que trabajan con cuatro chamalongos con siete chamalongos con veintiún chamalongos y hay gente pues que hace cosas más que usa más allá de los veintiún pero yo no voy a entrar en eso lo que te quiero decir es que cada rama si tiene su tratado de interpretar los chamalongos en la forma que caen hacia arriba hacia abajo y en la forma como caen los chamalongos y eso es una información que le da el muerto al tatanquisimolongo sobre la situación que se está consultando entonces en cuanto a los cuatro chamalongos este lo que a mí se me enseñó hay una razón por qué se usan cuatro chamalongos y una razón que está basado en en un conocimiento que hay dentro de ese oráculo que por razones de secreto no se pueden decir pero no es meramente se usan cuatro chamalongos por diversión como algunos tatas creen eso ahí hay una un conocimiento esotérico un conocimiento espiritual en por qué se usan cuatro chamalongos que no lo entienden ni lo comprenden y cuando tú dices que conoces de malongo y no conoces el secreto por qué se usan cuatro chamalongos ahí se ve la ignorancia que usted tiene y los practicantes del palo que yo he visto utilizan cuatro chamalongos ¿me entienden? hay algunos pues que que quieren irse más de 21 para ser el problema de ellos pero para entender el malongo hay que usar cuatro y conocer el conocimiento oculto que hay detrás de eso que ellos no lo saben por eso le damos lo mismo tirar siete como tirar doce como tirar veintiuno no importa porque es que ellos no saben los oráculos son construcciones espirituales que utilizan los seres para para ayudarnos a interpretar los eventos que nosotros tenemos en nuestra vida diaria pero no puedo hablar más allá de eso de los cuatro chamalongos pero la práctica común y usual en algunas ramas del palo son cuatro chamalongos pues los que quieran usar más de eso pues eso es problema de ellos pero cuando usted vea usted vaya donde un tatanquísimalongo y salgan cuatro chamalongos hacia arriba y diga la fia usted sabe que lo que le está eso es un sancocho de palería con santería alafia o carasode ya usted sabe que eso ahí es sancocho prieto palo criollo así que pero no voy a entrar más en eso porque me desvío del tema quiero volver a la esencia si usted no tiene claro cuál es el espíritu que está perjudicando afectando a esa persona que usted quiere ayudar porque hay que dejar claro como un espíritu oscuro y dejando haciendo la salvedad que un espíritu oscuro tienen inclinaciones hacia el mar distintas como también pueden ser entidades del bajo umbral usted tiene de acuerdo a los indicadores o a la sintomatología como le llaman muchas veces algunos las señales de que hay un espíritu oscuro afectando a una persona estos son los elementos que yo te voy a decir número uno cambios abruptos en sus estados de ánimo presencia espirituales celajes que el espíritu tiene algún tipo de contacto físico con la persona que la toca y la persona puede ver ese espíritu no una vez sino dos veces que se acerque específicamente las horas de sueño que se levanta a altas horas de la noche que esa entidad espiritual que se le ha acercado que la ha visto que la ha identificado le está diciendo cosas negativas muchas veces de contenido negativo y lo está escuchando de forma intuitiva a través de voces pensamientos puede venir de forma de pensamiento como puede venir en forma auditiva y más que nada ese sentido espiritual empieza a crearte problemas gastrointestinales empieza a establecer una influencia espiritual a una plasmación mental y una plasmación física esos son los dos elementos que están presentes cuando un espíritu influye con uno plasmación mental es cuando el espíritu empieza a introducir pensamientos nocivos a la psiquis de la persona y ahí puede entrar también que la persona empiece a escuchar una voz hablando cosas negativas entonces el otro aspecto es la plasmación física que tiene que ver con efectos este físicos en el cuerpo en el cuerpo de la persona malestares específicamente en la cabeza en el estómago en el cuerpo y siempre descartando de que no es una condición física sino una presencia espiritual que está afectando a la persona esas son las cosas que uno debe escuchar cuando hay un espíritu oscuro afectando a la persona si no hay nada de estos elementos es otra cosa sugestión este delirios de persecución problemas de salud mental pero cuando hay la influencia de un espíritu oscuro hay esos los elementos que le acabo de mencionar también puede usted afectar sus estados de ánimo también estas entidades te pueden afectar tus estados de ánimo pero no todos los espíritus que se apegan a su cuerpo energético son malos muchas veces son espíritus que caminan por este mundo confundido y se identificaron con su energía y se quedaron ahí eso se llama inducción espiritual inducción espiritual y esos espíritus se apegan a usted y entonces esos son un espíritu fácil de remover a veces con un baño de de rompimiento usted lo puede sacar o cualquier otro ritual pasen magnéticos son espíritus que se pegan a usted que no no hay más consecuencias que eso meramente con una limpieza espiritual con un baño de rompimiento se van pero hay espíritus que no son fáciles de remover que es lo que los practicantes del palo desconocen como los espíritus obsesores el único trata que ha hablado aquí que ha hecho un video sobre los espíritus obsesores es este servidor ninguno de ellos habla de espíritus obsesores todos espíritus oscuros los espíritus obsesores son los espíritus más dañinos a la psiqui de los seres humanos son espíritus que ha llevado a la locura a muchos practicantes del espiritismo porque empiezan a establecer una relación con este espíritu y este espíritu empieza a enredarlos como un espagueti empieza a afectarlos en su psiqui y cuando vienes a ver entramos a los tres principios que habla Arán Calder que están bien claros y definidos fascinación empieza esa entidad espiritual a fascinarte a meterte una idea específica y a tu envolverte no que si yo soy tu espíritu guía y tu te envuelves con ese espíritu santo y bueno después viene el otro proceso la obsesión te obsesionas con ese espíritu guía cuando vas a trabajar algo espiritual no porque mi negro mi negra me está diciendo cosas y por ahí sigue sin saber qué tipo de entidad es la que estás trabajando y el tercer punto que dice Calder ya le mencioné fascinación obsesión el próximo es subyugación ese espíritu dice mira papi aquí te tengo en control y tú vas a hacer lo que yo te diga y de ahí muchos de ellos lamentablemente paran en hospitales psiquiátricos o instituciones de salud mental porque ya ese sentido espiritual tomó dominio de la psiqui de esa persona de la mente básicamente de la mente ya un espíritu maléfico toma no solamente este posesión de la psiqui de la persona sino del cuerpo de la persona por eso las posesiones demoníacas es una cosa o espíritus maléficos como yo como yo le llamo para distinguir una cosa a la otra desde el contexto cristiano entonces esas entidades no con un susu con cuatro patas tú no vas a poder sacar esa entidad todo lo contrario si tú le das una entidad maléfica o quieres retirar a ese espíritu con con cuatro patas tú lo que estás haciendo es dándole más fuerza a esa entidad que está ahí un espíritu maléfico si tú lo quieres retirarlo el error más grave que tú puedas hacer es darle sangre le estás dando gasolina y a veces estos individuos vienen y se creen porque se creen porque es que no saben trabajar con entidades espirituales como tú vas a coger un espíritu maléfico y le vas a dar un cabro un animal de cuatro patas tú lo que estás haciendo es engordando a esa entidad pero eso es lo que hacen por el conocimiento total esa entidad no se trabaja de esa forma no se le da sangre tú le das sangre lo 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 conviertes en el rey de la llanura y para usted poder sacarlo no lo va a poder sacar ¿entiendes? se va a quedar le va a dar una solidez tan grande a esa entidad espiritual que no va a poder removerla igual que a los espíritus endoki porque yo he hablado y he criticado la cuestión de darle sangre a los espíritus y cuando usted solamente le da esa entidad espiritual menga ¿qué es lo que pasa? mientras más menga tú le dejas una entidad espiritual de un fundamento más materializado va a estar ese entidad espiritual y después se va a convertir en su vida un dolor de cabeza serio que usted no va a poder manejar si no tiene los conocimientos por lo tanto un espíritu maléfico tú no le puedes dar sangre eso es como darle gasolina eso es darle como eso es darle como lo que se le da a los atletas que lo utilizan mucho que salen positivos este este esta sustancia que se inyectan para la musculatura eso es lo que tú haces cuando tú le das sangre a un endóquio un espíritu maléfico y lo y lo han dicho gente que no son paleros que practican artes oscuras porque algunos de ellos han hablado conmigo y me lo han dicho y han validado lo que yo estoy diciendo tú en los embuchas de sangre de animal lo que vas a tener es un monstruo que no vas a poder manejar bien materializado se materializa de tal forma que te coge y te puede tumbar como ha pasado le pasó un tatá que se puso a inventar con una prenda de un cancasi y conoció a Dios y conoció a Judas pues se puso a bregar con cosas y que yo le dije a él no te metas en aguas profundas porque te vas a ahogar y eso fue lo que pasó se ahogó ya yo no sé nada del tipo el tipo se fue para Campolibio lo más seguro yo le dije no puedes montar ese tipo de entidades y después la montó en un apartamento imagínate y se puso a escuchar a alguien que le dijo haz este ritual para que puedas invocar y hizo todo lo que le dijo el individuo ahora el problema es tan serio que él está fuera de servicio emocionalmente hablando del hombre está mal porque cuando abrió esa energía esa energía lo volvió loco le puso una sensación este como si lo estuvieran persiguiendo todo el tiempo se quedó paranoide con delitos de persecución una noche me llamó gritando porque no podía zafarse ese muerto y yo de quien caramba te mandó a ti a invocar eso pero la gente hace lo que quiere y lo que le gusta entonces este video usted tiene que verlo no una vez dos veces aquí hay un conocimiento que le va a evitar muchos problemas cuando usted vaya a practicantes del palo que te hablan con el famoso concepto pero te voy a quitar un espíritu puro y tú no sabes el espíritu que está afectando en tu materia porque ellos no tienen el conocimiento la sapiencia el entendimiento para saber qué tipo de espíritu te está afectando a ti si es si es un espíritu endoki o un espíritu maléfico y con los espíritus maléficos yo tuve dos casos y eran dos personas que eran profesionales o sea que en su vida eran profesionales no era Juan de los parlotes y las dos personas eran dos damas y las dos estaban poseídas de esas entidades maléficas y de las malas y una de esas situaciones que yo estuve compartiendo con esta persona me iba a costar la vida así como se lo estoy diciendo porque esa entidad ella estaba montada en el carro y esa entidad la tomó cuando estaba guiando en el automovil y que y esto es un consejo que le voy a dar a ustedes con respecto a los espíritus maléficos o demonios diable como ustedes llaman nunca entres en un diálogo con un una entidad maléfica tiene todas las de perder no lo digo yo lo dice el padre fortea un exorcista famoso en España el padre italiano que murió que era reconocido uno de los mejores exorcistas que era de la comunidad de los paules y he escuchado distintos sacerdotes exorcistas todos yo estoy de acuerdo con ellos tú no entras en un diálogo con este tipo de entidades y ahora te voy a hablar lo que ninguno de estos pareditos del ambiente te van a hablar porque aquí te lo voy a decir cómo son las cosas cuando tú trabajas con una entidad del bajo umbral con un espíritu maléfico esas entidades son inteligentes esas entidades te leen la mente esas entidades pueden entrar a tu universo consciente y sacar las experiencias más traumáticas de tu vida sacarte información de experiencias sexuales desagradables que tuviste en tu vida si fuiste violado cualquier información de esas que es un trauma para ti o un trauma que tuviste con tu papá o con tu mamá esa información los espíritus maléficos la sacan de tu subconsciente y lo utilizan para hacerte daño si tú tratas de sacarlos a ellos o sea tratar de sacarlos a ellos de una persona que está poseída ellos retan a quien invoca fuerzas espirituales para removerlos a ellos de una persona o sea que lo que te quiero decir a ti es que un espíritu maléfico utiliza traumas de tu pasado para torturarte el padre Emiliano Tardig hablaba en sus talleres de opresión espiritual estos espíritus van a hacer una opresión espiritual con usted en palabras claras y sencillas para que usted se lo meta en la mente son trabajos es una tortura espiritual lo que le quieren someter a usted cuando usted los reta de que salga de una persona que son lo que hacen los exorcistas que mandan a ese espíritu que salga de la persona cuando hace eso estos espíritus sacan contenido de tu universo consciente traumas que tú has tenido y si ese sacerdote está en cosas nebulosas la saca a la luz hubo un caso de un sacerdote que estaba bregando un caso de exorcismo y la entidad espiritual que estaba poseída en una dama le dijo no porque este este qué cantidad tú vives si tú estás viviendo con fulano y dice hasta el nombre de la pareja que está saliendo con el cura y entonces el cura estaba con otro sacerdote y tuvo ese tuvo que quitarle toda y salir del pero tú no puedes salir así no porque esos espíritus te sacan la información más putrefasta de tu interior para entonces torturarte esto no te lo va a hablar ningún palerito de estos barates de por ahí esos espíritus son sumamente peligrosos te pueden destruir psicológicamente vamos a hablar palabras claras sencillas te pueden destruir pueden extraer información de tu subconsciente y especialmente información traumática por eso no todo el mundo puede remover entidades del bajo umbral maléfico los endokis también te pueden leer la mente no llegan al nivel de los maléficos pero pueden extraer información tuya pero no al nivel de los espíritus maléficos los espíritus maléficos son más inteligentes como dirían en el catolicismo son ángeles caídos porque son seres puramente espirituales los espíritus maléficos son seres puramente espirituales nunca tuvieron cuerpo físico por eso es que se posesionen en las personas esto es profundo lo que se está hablando aquí esto es bien profundo para que usted lo tenga claro esto no es cuento de niños aquí esto es algo usted tiene que escuchar bien porque esto se está viendo frecuentemente en el mundo que estamos viviendo usted puede estar interactuando con una persona que tiene una entidad del bajo umbral un espíritu maléfico dentro y tú no te das ni la más mínima señal de eso porque a mí me ha pasado pero tú vienes y le hablas de la Virgen María o le habla de algo de alguna entidad espiritual de San Miguel Arcángel o habla de Dios o le habla cualquier cosa de esta sale esa entidad y se molesta porque la energía le molesta tú le hablas de Dios le hablas de cosas elevadas se molesta entiende esta es la realidad de este video este video es bien importante que usted lo vea y lo principal si un tato inquisimalongo un palero quien sea una yaya inquisi quiere remover un espíritu oscuro primero que tipo de espíritu oscuro yo tengo esa es la primera pregunta es un espíritu endoki es un espíritu maléfico que tipo de espíritu es pero si ese tato inquisimal te pregunta cuáles son los efectos que ese tira está haciendo en ti como él va a saber qué tipo de espíritu es entonces lo voy a sacar con fula un espíritu maléfico lo voy a sacar con fula o con una patipemba o con endoki voy a utilizar comisiones endoki para sacar un espíritu del bajo umbral pero usted sabe que usted no puede hacer eso porque ellos no tienen autoridad espiritual para hacerlo no tienen la energía para hacerlo quien puede hacerlo espíritus del alto astral son los únicos que pueden son la autoridad en el mundo espiritual esa es la verdad pero si seguimos con el cuentito de los espíritus oscuros y no es para ningún lado así que este vídeo no lo vea una sola vez véalo una dos tres veces porque aquí hay una información que ninguno de estos canales de youtube vas a ver este tipo de información porque esta es una información ahí como es clara precisa sin mucho lenguaje bantú kikongo las cosas hablarlas como son la liberación espiritual para resumir y terminar este vídeo importante nadie puede remover espíritus en doque nadie puede remover espíritus del bajo umbral si no pide asistencia a comisiones de espíritus en doque del alto astral esa es la realidad la autoridad espiritual para remover este tipo de entidades la tienen los en doque las tienen los en doque ni la madre de los tomates son los en doque los espíritus del alto astral y ahí es que se ve la diferencia de lo que es un palo del alto astral a un bajo astral en doque no puede remover en doque pero en doque puede remover en doque porque en doque con en doque es una fuerza en doque con en doque el en doque por su nivel energético vibratorio se impone sobre el en doque el en doque se impone en el espíritu maléfico por su nivel vibratorio y ahí se pide la asistencia de comisiones espirituales para hacerlo no puedes remover un espíritu maléfico si tú no tienes una asistencia espiritual que te ayude en ese proceso todos los que trabajan en terapias de liberación espiritual invocan a dios todopoderoso a los espíritus guías a los espíritus protectores a los espíritus del cuadro espiritual para cuando se va a hacer un trabajo de esa magnitud hay que tener el apoyo del mundo espiritual salam alecum alecum insalam salam salam salam